Un grupo de astrónomos que utilizó un instrumento instalado en Chile y el telescopio espacial Hubble realizó la prueba más precisa de la teoría general de la relatividad de Einstein fuera de la Vía Láctea, informó el Observatorio Europeo Austral. Los científicos además utilizaron para su observación el instrumento MUSE, instalado en el Very Large Telescope el cual está ubicado en el Observatorio Paranal. Explicaron que la cercana galaxia ESO 325G004 actúa como una fuerte lente gravitacional, distorsionando la luz que proviene de una galaxia lejana que se encuentra detrás de ella y creando un anillo de Einstein alrededor de su centro. Comparando la masa de ESO 325G004 con la curvatura del espacio a su alrededor, los astrónomos descubrieron que la gravedad a estas escalas de distancia astronómica se comporta según lo predicho por la relatividad general, lo que descarta algunas teorías alternativas de la gravedad. La teoría de la relatividad general de Einstein predice que los objetos deforman el espacio-tiempo a su alrededor, haciendo que cualquier luz que pase cerca sea desviada. El resultado es un fenómeno conocido como lente gravitacional. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.